Tu amor está completamente tierno, forjado de recuerdos Y sin saber el cielo en la ventana, que me abre la mañana Tu amor me partiendo hacia el occidente, me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda, a una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz, o le pego un parcho al alma Átame al pulgar derecho de tu corazón, y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, como el agua del río, o caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quieres Tu amor despierta y lava su carita, de rosas me salpica Y sin saber es una vía láctea, que irá y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos, como una lagrimita Y no los lloró, para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz, o le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar derecho de tu corazón, y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, como el agua del río, o caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quieres Pudiera ser un faro y se enciende, si es que acaso le quieres Pudiera ser un faro y se enciende, si es que acaso le quieres Hasta que quieras tú Río, frío, como el agua del río, o caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quieres Es frío, frío, como el agua del río, o caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, mi bien, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quieres Frío, 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 como el agua del río, o caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quieres Es frío, frío, como el agua del río, o caliente, como agua de la fuente